Esta semana iniciamos en CinemaForum un ciclo dedicado a la francofonía y vamos a dar inicio a este ciclo con la película Cleo de 5 a 7 de la directora Agnes Varda, escrita y dirigida por la señora Varda. Para nuestra audiencia República Dominicana recuerden que CinemaForum se da cita cada martes en la plaza de Novocentro en el cine de Fine Arts. También recuerden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que se enteren cada vez que tengamos un vídeo nuevo. Para los que quieran apoyarnos de alguna otra manera pueden ir a nuestro perfil de Patreon y ahí van a encontrar también la manera de cómo poder seguir soportando este proyecto. Buscan en Patreon CinemaForum o van al link que está en el enlace de este vídeo y pueden aprender más sobre cómo apoyar nuestro proyecto. Como es costumbre les voy a dar cinco razones por las cual ver Cleo de 5 a 7, la película que presentamos esta semana. Cleo de 5 a 7 se estrenó en el año 1962. Agnes Varda es una directora que ha sido reconocida siempre por su característica única de tener una narrativa muy particular y un sello muy distintivo. Eso fue lo que nos legó a Agnes Varda con su carrera y su obra cinematográfica. Dentro de esas cinco razones que vamos a explorar por las cuales deben ver Cleo de 5 a 7, tenemos que iniciar obligatoriamente por el estilo cinematográfico de Agnes Varda. Aquí se destaca su dirección innovadora, sus técnicas visuales narrativas únicas y esa experiencia cinematográfica fresca y que estimula la mente. Eso es uno de los factores principales por los cuales ver Cleo de 5 a 7. Otro factor muy importante es cómo la directora hace una exploración de la película en tiempo real. Todo transcurre dentro de un lapso de dos horas, de 5 a 7 pm. Y esto pasa no solamente en la película, sino que va transcurriendo en tiempo real también. Eso le da un sentido, vamos a decir, de inmediatez, de realismo, casi de toque documental si se quiere y ofrece una experiencia diferente a los espectadores. Otro aspecto muy importante es cómo retrata el París de la década de los 60. Es una película que además de ofrecer una historia muy impactante, nos sirve como un documento casi cultural para hacer una exploración de cómo era ese ambiente en el París de los 60. La atmósfera de la época, los escenarios de la moda, todo a nivel histórico y cultural. El punto también que hace que esta película sea valorada muy alto es la exploración de la feminidad. A través del personaje principal de Cleo, la película nos ofrece una mirada que nos hace reflexionar sobre las experiencias de la mujer en la sociedad de ese momento y de también cómo las mujeres enfrentaban sus propios temores y expectativas. La última razón por la cual deben ver Cleo de 5 a 7 es la conexión emocional que logra esa Cleo con la audiencia. La narrativa de Agnes Varda nos hace enganchar de una manera que sentimos, latimos al mismo tiempo que late esa Cleo y obviamente esos temas universales que aborda la película hacen que todavía sea más fácil conectar con ella. Definitivamente, Cleo de 5 a 7 es una película que deben ver, que debe ser una obra que debe estar ahí para todos esos amantes del cine y para los que no son tan amantes pueden darle una, vamos a decir, una muy buena introducción para conocer el cine de Agnes Varda y el cine francés. Espero que se motiven a buscar la película de Agnes Varda o de asistir al Cinema Forum para que vean Cleo de 5 a 7. Los espero en un próximo video de Cinema Forum.